Un pueblo en necesidad. ¿Alguien necesita un doctor? ¡Lo primero! ¿Sabes mejor que yo cuánto necesitamos este hospital? Un hombre con una solución. Un campeonato de poca. Que atraerá lo mejor y lo peor del oeste. ¡A jugar! El futuro de Holly Sand dependerá del legendario. Doc West, parte 2. Estreno, viernes 25. 7.10 PM México, 10.10 Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!